Es Ilegal Familia, aquí nomás en la casa, haciendo de lo bueno Mister Fofo, Chepe Locote, El Quetzal, BJR Producer, Ruisa Pencho en el beat Entre Cherry y Mugero, hacemos bolserías, nomás que me digas si tú quieres quiero Ya se la sabe, yo no ando con rodeos, se lo digo en serio Entre Cherry y Mugero, hacemos bolserías, nomás que me digas si tú quieres quiero Ya se la sabe, yo no ando con rodeos, por eso dicen que soy bien perro Entonces que, le ponemos Jorge al niño, o como ve, no sé, coticé conmigo Tampoco es para que me dé cariño, no lo ocupé ni cuando yo era un niño Yo lo que quiero es disfrutar de su cuerpo La mente dice no, pero el calentón bien perco Entre Cherry y Mugero, pasarla al millón Yo no ando con rodeos, quiero bajar el calzón Esa bien chido, y que se escuche mucho ruido Que valga verga, si se enoja el vecino Por los gemidos que pegué cuando usted se vino Los dos viejuntos, disfrutar de lo bueno Ya se la sabe, yo el puro veneno que te aliona el cerebro Pa' cuando quieras hay que hacerlo de nuevo No se me abute mamacita Mire que le quedaron ganas para darse otra vueltecita Entre Cherry y Mugero Hacemos groserías, nomás que me digas si tú quieres quiero Ya se la sabe, yo no ando con rodeos Se lo digo en serio Entre Cherry y Mugero Hacemos groserías, nomás que me digas si tú quieres quiero Ya se la sabe, yo no ando con rodeos Por eso dicen que ando de perro Caile mamacita, vengase para el cuarto Tengo buenas motas, pastas y coca para rato A poco no te animas a hacer travesuras Una noche loca entre drogas y locura Lo digo sin censura, sabes como soy Me dices vaquero cuando en la cama contigo estoy Yo soy cholo, pero me dices así Porque te pongo de aperrito mami Y te gusta fumar, drogarte y pistear Empieza a arreglar, no se toca fumar Para tener sexo toda esta pinche puta noche Y dejarte a dormir de sin reproche Ya sabes que soy así mami Así es este vato Y no va a dejar de ser un pinche vato loco Y ya sabes, pues así soy yo Así soy, toda la semana Fumando marihuana La nena que destapa esa caguama Luego que termine la niña en mi cama Mañana en la cruda me juro con un toque de la buena Andamos con toda la flota que mando el sistema Vamos a vistear y no vamos a parar Ya sabes que siempre activo vamos a estar La ilegal familia con el quetzal En el 2018, ajá Música 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 Gracias.